Un día en mi casa es tomar mate, tomar galletitas, cuidar a los chicos, jugar con los chicos, lavar la ropa, planchar. Mientras tanto esperamos a mi mujer que está trabajando en el hospital y bueno, tratamos de hacer la compañía para cuando ella venga poder estar tranquila en casa y relajarse. Hoy, después de tanto el día de la cuarentena, es muy diferente la rutina, los horarios están muy cambiados, muy locos y a veces nos cuesta mucho la verdad a esta altura llevar una rutina con horarios definidos, digamos. Así que nada, si estamos cocinando a las 2-3 de la tarde, comemos a las 4, a veces nos acostamos retarde. Lo que estamos haciendo más de lo que hacíamos normalmente es hacer ralletitas, jugar a juegos. Y yo también. ¿A qué juego jugamos? Y lo más, mayormente jugamos al TV o al quien sabe más. Y antes, lo que no hacía diariamente y que voy a seguir haciendo es de más. Desde mi lado de mi trabajo, poder incorporar la tecnología que para el área donde yo trabajo por ahí no la utilizamos tanto. Y tuve que aprender a hacer cuestiones desde casa, con mi educación física, es bastante complejo hasta las 4-5 de la mañana haciendo algunos videos y editarlos, porque tampoco sabía hacerlo. Así que eso está bueno, me di cuenta que está bueno. Dedicarnos los cuatro más a compartir momentos de pintura, de estudio, de lectura también. Lo más extraño de antes es que antes me reunía más con mi familia y ahora no por el tema de la cuarentena. Como no están las clases, extraño más a mis amigas y reunirnos a veces. Salir a la montaña, sobrevivamos a la montaña o a caminar. Esas cuestiones se extrañan mucho. Lo más extraño es ir a jugar con mis vecinos, ir a la escuela, jugar al fútbol, ir a visitar a mi abuela y ir a cumpleaños. La vida social, el contacto con el otro, el abrazo, el compartir un mate, pero bueno, básicamente es estar junto a otras personas. Una palabra que me queda de la cuarentena es la reflexión, de valorar las pequeñas cosas que a uno no hacen feliz y muchas veces no se da cuenta. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!